¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Hoy es un segundo día de grabar un segundo video Así que en este video de hoy les voy a traer un video Igual sencillo pero necesario para el bocho Es como cambiar la manguera del líquido de frenos Como esta Esta pequeña manguera Lleva líquido de frenos a las llantas Lo que pasa es que en mi llanta trasera Creo que la del lado del conductor No me acuerdo muy bien Está aplastada Está muy aplastada Lo que pasa es que no pasa mucho líquido de frenos Y pues es mejor tener los frenos al 100 Y pues nada más le vamos a cambiar esta pequeña manguera Que no es mucho problema Es una manguera metálica que no está aplastada Y le vamos a poner una nueva Y lo único que vamos a ocupar es una llave 7 milímetros Para purgar los frenos Una llave 11 milímetros Para la manguera Un martillo y un desarmador Nada más Si llegamos a ocupar otra cosa se los haré saber Pero la herramienta básica Como un gato hidráulico Y nada más Así que nada más que decir amigos Pues comencemos con el video Espero que les guste Y lo primero que vamos a hacer amigos Es colocar nuestro gato Lo vamos a colocar así de lado Y ahorita les voy a enseñar el punto exacto Donde lo vamos a colocar Abajo del coche Si alcanzan a ver esa pequeña bolita Es el punto medio Ahí vamos a colocar nuestro gato Simplemente lo empezamos a alzar Para que el coche quede bien levantado De las dos llantas Vamos a alzarlo Y ahorita volvemos Y amigos Una vez que coloquemos el gato Ya que lo levantamos Vamos a poner nuestras torres de seguridad Así como están Y ya nada más nos queda bajar el gato Y amigos Una vez abajo del coche Al lado de la llanta del conductor La trasera Como pueden dar cuenta Es la manera que vamos a cambiar Y si se alcanzan a ver ahí Ahí se alcanza a ver aplastada Esta manera La que vamos a cambiar Esta Aquí está aplastado Y ahí ya va para los frenos Para purgar los frenos Simplemente lo único que tenemos que hacer Es esto de aquí Es como un segurito Este de aquí Este, este, este Con un desarmador Hay que botarlo Ahorita les enseño como Ahora si amigos Desde otro ángulo Vamos a ver bien Con un desarmador Vamos a poner Aquí el desarmador Y le vamos a pegar Para que botemos Este pequeño seguro Así que vamos a botarlo Y listo Aquí ya pueden ver Como ya tengo aquí el seguro Y ya lo boté Ahora con nuestra llave 11 milímetros Hay que aflojarle aquí Y Y a ver si alcanzan A ver Dejen busco Aquí En la entrada De donde se purgan los frenos Ahí se alcanza a ver Así que ahorita volvemos Y listo amigos Ahí como alcanzan a ver Ya lo aflojé A tal manera que ya el líquido Como que se empieza a salir Ahora vámonos Aquí atrás Justamente abajo De donde se purgan los frenos Hay que aflojar también Y listo amigos Ya quedó Ahí como pueden darse cuenta Igual ya está aflojando El líquido de frenos Y ahora hay que hacer El proceso de cambiar La manguera Con mucho cuidado Hoy tal vez les enseño como Ahora amigos Como vamos a Desperticiar un poco El líquido de frenos Traten de ponerle Una especie de tamponcito A su tubo Para que no se tiren Mucho Mucho líquido de frenos Mucho líquido de frenos Y no le entre mucho aire Ahorita lo único que vamos a hacer Es cambiar Primero Este lado Que es Ese que se alcanza a ver ahí Y al final Ese de allá Pero primero Vamos a empezar Con este lado Aflojamos Y después metemos Este rápidamente Y con la llave 11 milímetros Apretamos Y listo Ahorita van a ver Como queda Y listo Como se pueden dar cuenta Este de aquí Es nuestra nueva manguera Y esta de acá atrás Es la vieja Apretamos Y nos vamos En la parte de enfrente Y listo Ahí se alcanza a ver Como ya Están las dos mangueras Ahorita nada más Hay que sacar esta Se va a tirar Un poco el líquido De frenos Que ya tiene adentro Y colocamos la de adelante Sin nada más Que decir Vamos a aflojar Y sacar Como pueden ver Amigos Ya saqué las mangueras Aquí está la vieja Ahorita al final Del video Les enseño Cómo Y ya nada más Lo único que queda Es que quedara En el hoyito Nada más Este Y listo amigos Ya quedó Y una vez que ya quedó Apretado Aquí Y aquí Lo único que queda Hacer es poner Nuestro pequeño Seguro Este Lo colocamos Y Lo vamos a colocar Así Con un desarmador Con un pequeño martillo Le golpeamos Para que quede segura Esta pieza Que no esté moviendo No tenga juego Así que vamos a colocarla Y listo Ahí se ve Colocado el seguro Este fue el que sacamos Con el desarmador Este fue el tubo Que cambiamos Con nuestra llave 11 milímetros Y de este lado Igual Llave 11 milímetros Y lo único Que nos queda hacer Es Como el video Pasado Bombearle Y purgar Con una llave 7 milímetros El aire Que se quedó Aquí adentro Así que Ahorita les enseño Como Ay amigos Ya acabamos Es un video Muy sencillo Pero algo Incómodo Y laborioso De grabar Para ustedes Disculpenme Si no me quedó Tan bien Pero no es mucho Problema Esta es la manguera Que cambiamos De este lado Esta es la que se zafa Con una llave 11 milímetros Y de este lado La que va al tambor Igual que una llave 11 milímetros Se cambia la manguera Y listo Nada mas se afloja Y listo Y el segurito Que les enseñe Con un desarmador Y un martillo Le pegan Y con un mismo martillo Lo colocan Y listo El problema De la manguera Es este No se si alcancen No se alcanza Pero aquí está aplastado Está muy aplastada Y no permite Que el líquido De frenos Pase bien Y por lo tanto Frene bien Así que por eso Decidí Este Cambiarle la manguera No es mucho problema Es muy sencillo Y lo único Y lo único Que ocupamos Una llave 11 milímetros Un desarmador Un martillo Y vamos a ocupar Una llave 7 milímetros Para purgar el freno Acuérdense Que para purgar Es Bombear el freno Como unas 10-14 veces Dejas presionado Y a la vez Atrás Necesitas ayuda O te las ingenias Para dejar el pedal Presionado Y a la vez Atrás Abres el purgador Con la llave 7 milímetros Y que tire líquido Y así Unas dos veces Para que el aire Que se quedó En el sistema Lo saque Y quede purgado Y pues sin nada más Que decir amigos Es un video Un poco corto Sencillo Útil Espero que les sea De utilidad Le cambiamos La manguera Del líquido De frenos Esta de metal Y pues espero Que les haya servido Amigos Y les tengo Una sorpresa En el bocho Miren Miren que bonito Lo acabo de comprar Un parabrisas Eso lo van a ver En el video pasado Pero miren Como se le ve La sombra azul Se ve muy bonito Muy bonito Y una cosa más Algo que no me servía A mi Eran los limpiaparabrisas Así que miren Ya me funcionan Que tenían los limpiaparabrisas No tenía mucho Mucha ciencia De hecho yo No lo pude grabar Porque me estaban enseñando Como Se le quitan los limpiaparabrisas Se le saca el motor Y nada más Simplemente estaba Como que pegado Lo único que tuve que hacer Es echarle afloja todo Irle moviendo Así que por dentro El motorcito El que hace Digamos que el juego Y se aflojó Y listo Y otra cosa Que el bocho Tenía un problema Es que Me hacía mucho corto Yo no se ve En el limpiaparabrisas Pero por ejemplo Si ven en el tablero Yo quería poner Mi intermitente A la izquierda Y si servía Pero el intermitente A la derecha No me servía No me servía El intermitente A la derecha Y el problema En mis intermitentes Igual Aquí como es de día No se alcanza a ver Debería ser encendido El único problema Aquí estaba aquí Aquí estaba el problema Deben de darse cuenta Que este No deben de juntar los cables No los deben de cruzar Ahorita les digo Como les explico Les decía Que el problema Que solucioné De la luz Era que En mis intermitentes De este lado Los cables Como que los crucé O los invertí Y me hacía corto Primero y segundo Fusibles Es de las luces Intermitentes Me hacía corto De ahí Y por eso No me enseñan Los cuartos Y por eso Se me quemaban Los fusibles Y por eso No enseñan Las intermitentes Con un amigo De aquí Que es eléctrico Simplemente Lo checamos Lo cambiamos Y de voladas En menos de Una hora quedó Me llevó más tiempo Aflojar Los limpiaparabrisas Pero ya el bocho Ya tiene parabrisas Ya tiene Este limpiaparabrisas Ya tiene luces Intermitentes Al cien por ciento Ya me funciona Eso bien Yo pensé Que iba a ser Un problema Muy fuerte Lo eléctrico Cambiar la caja De fusibles Un día se va a cambiar Pero ahorita No es urgencia Y pues es lo que Se le ha hecho el bocho Ahorita Al día de ayer Le cambiamos Los amortiguadores Delanteros Ahorita le cambiamos La manguera De frenos Este Poco a poquito Le llegamos haciendo Más cosas Tengo videos guardados Para ustedes Que no he podido hacer Pero No es mucho problema Es muy sencillo La verdad Espero que les haya gustado Fue un video Un poco laborioso Difícil de grabar Para mi Porque estoy solo Es incómodo Pero pues no tiene Mucha ciencia Nada más es cambiar La manguera Con dos llaves 11 milímetros Y purgar los frenos Acuérdense que Para purgar los frenos Es pisar Varias veces Dejar pisado Y atrás abrirle El pulgador Una llave 7 milímetros Y pum Tirar el líquido Y se purga Unas dos veces Y listo Y pues sin nada más Que decir amigos Perdónen por la calidad Del video Fue algo corto Pero espero que les haya servido Espero que les haya explicado bien Este un saludo a mi amigo Solo Jera Como estas amigo Un saludo amigo A mi amigo Chepe Audio Man Que va muy bien YouTube Y pues nada más Que decir amigos Espero que les haya gustado Este video Este poco a poco Ya iré subiendo Videos más constantes Ahorita hice dos videos En dos días Tres videos en dos días Porque tengo algo de tiempo Pero poco a poco Los seguimos subiendo Y si nada más Que decir amigos Cuídense mucho Pásenla muy bien Y gracias por su apoyo Muchas gracias por su apoyo Poco a poco Vamos creciendo más Y pues si les gustó amigos Compartan Ayúdenme a compartir Vamos poco a poquito Sin nada más que decir Cuídense mucho Amigos Muy buenas noches Muy muy buenas noches Tomo este pequeño breve momento Del video Para explicarles algo Algo muy pequeño Hoy es exactamente 14 de junio 14 de junio El 19 de junio Se cumple exactamente Un año Un año De que volví a encender El bocho Tengo un video Donde el mecánico Que es mi amigo ahora Me encendió el bocho Exactamente El 19 de junio Como la una de la tarde Y tomo este breve momento Para explicarles Que Para el día 19 de junio Voy a subir un pequeño Un pequeño video No se cuanto tiempo me tome Recopilando Todo lo que le hemos hecho Al bocho Todo lo que ha pasado Pues para celebrar Digamos que para celebrar Y para que se den cuenta Lo que Lo que le he hecho Lo que no le he hecho En un año Lo que le he invertido Lo que he comprado Todo 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 Se los voy a tratar De explicarlo mejor Así que el 19 Va a haber videos Seguidos Creo que van a ser Menos de una semana Hoy es 14 Espero que este video Se suba hoy en la noche Bueno en la madrugada ya O mañana 15 Espero no tardar mucho Pero El 19 Va a haber un video corto Espero no tan corto Celebrando Un año Un año De nuestro bocho Y Otra noticia Tengo unos videos Planeados Este Ya lo tenía grabado Y mañana voy a hacer Otro video Voy a empezar a hacer un video Que es lo que le voy a hacer Este video Me va a tardar Yo espero Exageradamente Aproximo Unas 2-3 semanas ¿Por qué? Porque Apenas Santier Al bocho Le compré Una tina nueva Y le compré Un cofre Un cofre usado Mucho mejor Que el mio Entonces ¿De qué va a tratar Este próximo video? Este próximo video Voy a hacer un video Va a ser largo De Que le quitamos Le tengo que quitar Defensa Salpicaderas Luces Cuartos Tanque de gasolina Y yo mismo Lo voy a cortar Voy a sacar Las medidas De la salpicadera De la salpicadera Perdón De la tina Y las voy a cortar Este es un video Que voy a empezar A hacer desde mañana Mañana voy a empezar A hacerlo Va a ser un video Digamos En el proceso Lo voy a pasar En cámara rápida Porque es quitar Salpicaderas Pero voy a explicar Cómo quitarlas Y en sí en sí Lo que le vamos a hacer Al video es quitar Todo el frente Todo el frente Se lo vamos a quitar El bocho Lo voy a descansar Unos días Ayer lo saqué Le di su vuelta Y todo Hoy lo saqué Pero lo vamos a descansar ¿Por qué? Porque le tengo que quitar Defensas Salpicaderas Este Faros Cuartos Tanque de gasolina Y llantas Así que Eso es lo que se viene Prísimo para el canal Que el 19 Subo un video corto Y después del 19 Voy a subir un video Que voy a grabar A partir de mañana Del proceso De cambiar La tina Y el cofre Porque es un cambio Que me orgía muchísimo La tina estaba Súper Súper Aplastada Ya lo verán En el video Cómo lo voy a explicar Y pues otra Pequeña noticia Ya se cumple Un año del canal Ya estamos creciendo Muy rápido Ya somos muchas personas Me ven Muchas personas Me ven y no se suscriben Pero Ya se está dando Conocer el canal Y pues es como Un pequeño demo De que le hice Un logo al canal Hice un logo Y enseguida Después del video Le voy a poner Un pequeño video Bueno Una pequeña presentación Del logo Y lo voy a poner En la portada Del canal O sea En lugar de Mi foto que tengo Va a ser La del logo Del canal Espero que les guste Y este Digamos que es un demo Para ver Cómo les gusta Qué les parece Me gustaría que En los comentarios Dejaran opiniones Sugerencias De este pequeño logo Que voy a poner Y pues nada más Que decir amigos Acuérdense El día 19 Hay un video corto Celebrando un año Y a partir de mañana Inicio el video Para Cambiarle tina Y cofre Es un video largo Y Estrenamos un logo Un logo demo Si nos gusta Lo dejamos Si no Podemos seguir Experimentando Así que amigos Muchas gracias Por su apoyo Y nada más que decir Que tengo una excelente Madrugada Porque ya es 14 En la madrugada Perdón las fachas Llegué a trabajar Me fui a descansar Y pues nada más que decir Amigos Pásenla muy Pero muy Bien Adiós